Si el amor se va No hay más fantasías al querer soñar Cuando ya no está Faltan los detalles y en las mismas calles nada es igual Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se aleja Faltarán parejas para enamorar Si el amor se va Se nos pasa el tiempo Pasan los momentos de felicidad Si el amor se va Todas las manías Si el amor se va Ya no habrá pasiones Si el amor se va Ya no habrá pasiones en los corazones Y en su palpita Pero cuando está Pero cuando está Todo se engalana Doblan las campanas Doblan las campanas De felicidad La felicidad La felicidad Que el amor me da Si el amor se va Si el amor se va Si el amor se va Ya no habrá Ya no habrá pasiones Ya no habrá pasiones en los corazones Si el amor se va Ya no habrá pasiones en los corazones